Hola amiguitas, buenos días, bienvenidas a este su canal, gracias por visitarlo una vez más. Esta vez quiero hablarles de mi experiencia con el monómero, con los diferentes monómeros que yo he probado. Es porque quiero compartírselo con las personas que van iniciando en esto, porque cuando yo inicié en esto, la verdad que yo no sabía absolutamente nada de lo que eran las uñas acrílicas o de gel. Entonces me gustaría compartir mi experiencia con el monómero para que le sirva a otras personas y se den más o menos una idea de qué pueden usar al principio. Yo empecé usando este monómero, gran error, porque este monómero es de secado rápido. Pero obviamente tú vas a una tienda, lo compras y nadie te dice ni te recomiendan algo, simplemente compras y listo. Yo compré este y lo usé con un acrílico económico que venden en Ebay. La verdad que mis uñas me quedaron perla tras perla tras perla porque este se seca muy rápido. Yo no sabía que había que preparar una uña, empujar cutícula, limar, primer, bueno el nivelador de pH, primer. Entonces yo usando este monómero la verdad es muy fuerte, sí es fuerte y es de secado rápido. Este ahora sí como dice aquí, solamente profesionales, porque o quien pueda manejar rápido el acrílico, porque para un principiante no se los recomiendo, la verdad que sí, sí este no, no nos sirve para un principiante. Y aún así, aunque ahorita tengo un poquito más de práctica, no me gusta usarlo porque sí hay que moverlo rápido este, el acrílico con este. Después, ya cuando empecé a buscar un poco más sobre las uñas acrílicas, a ver videos en YouTube. Por eso de verdad chicas, yo les agradezco de todo corazón todas las personas que suben videos acerca de las uñas acrílicas, porque uno aprende con eso. Yo no soy profesional, no voy a la escuela ni nada, solo he ido a una clase de un día y sí aprendí. Pero realmente todo lo que yo he aprendido es gracias a sus videos, gracias a sus videos es lo que uno aprende y a practicar, practicar, practicar. Entonces es muy bueno, yo empecé a meterme a esos videos, meterme a sus páginas en Facebook, contacté a varias muchachas y de ahí. Entonces encontré una muchacha que se llama Mossy Niles en Facebook y yo probé su monómero, que es este, ya si se pueden ver ya casi me lo acabo. Y el olor es bajo en olor, es como un olor a chicle y me gustó mucho, yo pude manejarlo bien, empezar a practicar con él. Lo que uno busca cuando uno empieza es un monómero con un olor bajito, porque imagínense, nuevo y con un monómero de olor normal, pues uno se asfixia. Entonces, este es muy bueno, me ha gustado mucho, me gusta mucho cómo se maneja, cómo se maneja con el acrílico, me gusta. Lo único que este, si lo combinas con Mia Secret, el acrílico de Mia Secret, no es muy bueno, tienes pronto levantamiento. Este otro de Fantasy Niles también lo he probado, me gusta mucho, el olor no es tan fuerte y de verdad que sí, me gusta, me gusta cómo maneja con el acrílico. Lo he probado con todos los acrílicos, bueno, con Mia Secret, con NSI y otros de marcas que la verdad no recuerdo en ese momento, pero sí, sale muy bueno. Este de Nile Factory también sale bueno, se lo recomiendo, el olor no es tan fuerte y sí, lo puedes manejar bien el acrílico, no se te seca tan rápido, es normal. El de Mia Secret, yo, bueno, el de Mia Secret lo compré no hace mucho, este sí es de olor fuerte, es olor fuerte, pero este es el que yo le recomendaría a una principiante. En lo personal, porque este es de un secado normal, pero sí, un poquito más lento y te deja moldear muy bien el acrílico, para que uno como principiante empiece a moldearlo, acomodarlo, te da muy muy bien ese tiempo para que tú puedas acomodar tu acrílico y no se te seque. Entonces, este yo se lo recomendaría para una principiante, y sí, me gusta, solo por el olor que es un poquito fuerte, pero sí me gusta como trabaja este. También compré este de NSI, que según es de olor muy muy bajo, realmente el olor sí es bajo, pero es un olor fastidioso. Y es muy grasoso, este es muy grasoso, no sé, a mí no me gusta, tarda demasiado en secar, y no sé si sea por el área en que yo vivo, yo vivo en el estado de Florida, y pues ya saben, aquí es mucho calor. No sé si sea por eso, pero este tarda demasiado, demasiado, tengo que dejar ahí el acrílico e irme a hacer unas cuantas cosas y regresar, y me estoy exagerando de verdad. Entonces, sí, el olor será bajo, pero no, en lo personal a mí no me gustó este, entonces este casi está nuevo, porque no lo he querido usar, no me gustó. Este es el último que he comprado, bueno, el más reciente que he comprado, y este me encantó, yo estoy enamorada de este acrílico, este monómero, perdón. Porque, aparte de que es un olor bajo, es un olor que cuando se seca, huele como a flores, como a chicle, un olor muy suavecito, la verdad. Que yo puedo estar haciendo mis prácticas con este, y mis hijas pueden estar jugando aquí, y el olor no es molesto, ni es dañino para ellas. Entonces, la verdad que me gusta mucho, y es de un secado normal, también te deja manejar tu acrílico bien, y todo normal, no es rápido. Entonces, me ha gustado mucho, se los recomiendo también, y la verdad que, pues, eso es lo que yo les podría decir de estos monómeros. Esa ha sido mi experiencia con estos monómeros. De verdad que si alguien tiene otro monómero para, para, este, pues, esa ha sido mi experiencia con estos monómeros. Si alguien tiene alguna duda o algo diferente con estos monómeros, me gustaría que me lo comentaran, que compartieran conmigo. Y de verdad, chicas, muchas gracias a todas las que suben sus videos, y gracias a todas las que visitan mi canal, gracias por ese apoyo. Espero pronto que lleguemos a los 100, chicas, para hacer un concursito. Espero hacer un concurso, y estoy pensando en, en regalar en el concurso de los 100 suscriptores, una manita entrenadora. Así que, esperamos que pronto lleguemos a los 100. Pues, muchas gracias por ver. Espero les haya servido este pequeño videíto. Cuídense mucho, que Dios las bendiga. Gracias por el apoyo, nos vemos hasta la próxima. Bye. Gracias.